Bueno, pues vamos a explicaros cómo funciona la nueva aplicación de 7 pulgadas. Lo primero que tenéis que hacer, evidentemente, es descargarosla desde playstore. Ahí tenéis que buscar en el buscador evidentemente escribís 7 pulgadas radio app. Nosotros no sale escrito porque ya lo habíamos buscado antes. Vosotros lo escribís. Y ahora ahí tenéis la aplicación. Un saludito para los compañeros de Sound Reggae FM. Le dais y le dais a instalar. A aceptar y se descarga bastante rápido porque es una aplicación cortita de sólo 5,87 MB. Una vez instalada, pues la abrí. Pantalla de presentación. Hay una información previa que os leéis después. Y tenéis, como veis, debajo del logo hay tres iconos. Una lista, una nubecita y una I de información. En la I te sale esta misma pantalla de información y en la lista el listado de programas, que al principio aparece vacío cuando te la descargas. Entonces tienes que darle a la nube para refrescar, sincronizar, recargar, como queráis llamarlo. Taca, taca. La lista de programas. Ahí lo tenéis. Si le vais dando hacia abajo, ahí sale, bueno, programa 393 en este caso que es el último y los contenidos. Si le vais dando hacia abajo, pues vais viendo más programas. Todos con su play y su download para descargarlo. Vale, pincháis en... Bueno, podéis ir hacia adelante o hacia atrás en la lista. Ahí tenéis la primera página. ¿Veis que abajo hay flechita? Pues tenéis ahí para adelante y para atrás. Programa 21, 31 y vais al que queráis. Vale, una vez que lleguéis al programa que queráis, le dais al play y ahí tenéis la barra de navegación, digamos, del programa. Le dais al play y empieza a sonar. Bajamos el volumen. Bueno, nos podemos mover por el programa. Vale, pincháis en la parte de la barra que queráis y avanzáis o lo que queráis. Arriba tenéis la flechita para descargarlo, si queréis descargarlo en el móvil porque vayáis a estar sin conexión en algún sitio. ¿Vale? Downloading. Y el otro es para compartirlo. Si queréis compartir el programa, lo pulsáis y lo podéis compartir en Facebook. Bueno, un montón de sitios, todas las historias que aparecen por ahí. Bueno, pues ya está. Nada más, ¿no? Hasta ahí hemos llegado. Hasta ahí hemos llegado. Esta pedazo de aplicación realizada por MedioHabilis Software. Repersor, viene ahí. ¡Viva! ¡Viva!